No, girlfriend, ¿dónde te sentaste? ¿Qué es eso? ¿Es tu puta forzona? Eso es cringe ¡Tú das cringe! Te arrancaré las pelotas después de que tu novia termine de hacer gárgaras con las mías ¿Y qué tal si yo hago las gárgaras con tus pelotas? ¿Qué? ¿Quieres hacer un perro conmigo? ¿Cómo que un perro? ¿Quién quiere ir por un poco de helado? ¡Helado Spooky! ¿No crees que deberíamos ir Campán? Oh, bueno, él fue antes que nosotros Bueno, aquí estamos Pero esta no es la heladería ¡Esquid Pop! ¡Curri! ¡Pugapugá! ¡Ja, ja! ¡Qué caro! ¡El pastor bieeen! ¡Vaya! Mi novia dejó una nota ¡Pero si esto enfría de maravilla! ¡Pelotudo! ¡Aquí! ¡Horigando con mi amigo Pico! ¡Buena tula, bro! La voz de Boyfriend me hizo recordar a Mickey Mouse No sé por qué Hola, amiguitos Soy yo, Boyfriend Y hoy rapearé con medio mundo Para sobrociar a mi novia ¡Ajá! ¡Oh, corrui! Vigita Te traje a este morrito Es buena gente Y es una persona decente Y está guapillo ¡Ja, ja, ja! Eh... No, gracias, papá Eh... Quiero a mi novio rapero mejor Pero gracias Ay, pa' la próxima, papá ¡Chao! Eh... ¿Por qué presiento que algo malo me va a pasar? Nada, no es nada Senpai, ven aquí Voy ¡No! ¡Senpai! ¡No caigas en sus manos! ¿En serio? ¿Qué le ves a ese tipo? Él... Me hace reír ¡Ah, no! Escucha, nena Este chico de aquí es mi amigo Tú debes de ser pico Boyfriend me ha hablado mucho sobre ti Cariño Tu novio me dice papi Mañana Este es mi novio Y este es el novio de mi novio Pico ¡Holi! Así que dominás el arte de frenar pijas con el culo, pibe ¡Ey, bebé! ¿Podrías cantarle algo a Pico? Él tiene curiosidad No, en absoluto Pero ha estado muy insistente el man Y ya no lo aguanto No lo sé No soy tan buena como tú Me da penita No digas eso Eres muy talentosa Chicos, no mamen Aún no entiendo por qué te emocionas tanto, güey Cállate y mira Aquí voy Estoy muy nerviosa ¿Qué chinga? ¿No es hermosa? Canta como los ángeles ¡Apágala! Papi, ¿me pasas la sal, por favor? ¡Claro! Entonces ¿Ese es un arma o tus pantalones están felices de verme? Un arma ¡Ah! ¡Nuah! Mi Estoy cansado de que todos piensen que tú eres mi hermana mayor ¡Yo soy el hermano mayor! ¡Yo! ¿En serio? ¿Ahora se hacen amigos de un limón? ¡Qué estúpido! Bastardo Se siente bien la sangre Sigue matándonos No mereces tener amigos ¿Estás bien? Si estás teniendo una crisis, dímelo Estoy bien Además, estás con tu novia No necesitas preocuparte No seas tonto Aunque no estemos juntos, sigo preocupándome por ti Vamos, alegrate y abrázame como se debe No ¡Ah! ¡Es tan lindo ver como Pico tiene un amigo que lo quiere mucho! ¿Ah? ¿Amigos? ¿Es mi idea? ¿O harán un trío? Medianoche He impedido un asesinato hoy ¿En serio? ¿Cómo? ¡Me controlé! ¿En serio? ¿En serio? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!